Muy buenas tardes a todos, soy Traxium y sean bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europol Universales 4. En este vídeo vamos a tratar contenido que llega gratuitamente en la actualización 1.26 de los Mugales, de los Mogoles en español, si no me equivoco, al juego. En este caso es una actualización muy técnica que es referente al audio que escuchamos en el juego. La justificación de esta actualización se da en que en estos años de largo desarrollo del EU4, que recordemos que salió en agosto de 2013, si no me falla en la memoria, los sistemas con los que jugamos los juegos de Paradox han cambiado. Digamos que si estábamos jugando al EU4 en su momento en una pantalla de 4.3, ahora podemos estar jugando en una pantalla bastante más amplia, 2K por ejemplo. En este mismo sentido el audio, el sonido también ha evolucionado y quieren que se acompañe esto en los juegos de Paradox, empezando por EU4 con esta actualización, que ya digo que va a ser gratuita y estará disponible para todos cuando se lance la expansión. Por ejemplo, y el cambio más notable es que el juego va a sonar bastante más fuerte. Esto no es porque nos quieran dejar sordos, sino porque en general, en todos los juegos de la industria a los que juega la gente, el sonido está bastante más fuerte. No sé cuántos decibelios exactamente, porque aquí lo expresan en LUFS, que no sé quién dice si es un LUFS, pero bueno, digamos que lo vamos a oír en general más alto. Y esto pasa en general con todos los elementos de audio del juego, cuando estamos en una batalla, cuando hemos reclutado a un señor, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha equilibrado también el sonido de los DLCs y se han añadido algo que se ve que se estaba pidiendo desde hace bastante tiempo, que son efectos dinámicos de sonido que dependen de la tecnología y de las unidades. Esto significa que cuando estemos combatiendo, escuchando una batalla en una época bastante moderna, en la que haya cañones, ya haya morteros, etcétera, vamos a oír en una batalla de vez en cuando cañones y morteros, que esto en la actualidad no pasaba, había un sonido genénico para todas las batallas. Ahora se irán actualizando dinámicamente según la tecnología que tengamos. De forma similar pasa también en las batallas navales, en las que escuchábamos un cañón, por ejemplo, cuando estaban peleando unos barcos de transporte contra unos barcos normales u otros barcos de transporte. Esto realmente era un error porque los barcos de transporte no llevan cañones. Entonces se escucharán sonidos de mosquetes, etcétera, pero no se escucharán cañones. Y efectivamente cuando haya combates en los que se estén participando cañones, pues sí que se oirán cañones de vez en cuando. Y por último, se han añadido mejores, se han añadido sonidos concretos para los asedios, las salidas del fuerte, esto es, no sé expresarlo en español, así que la idea que os quiero transmitir es que cuando estamos sufriendo un asalto, ese botón que tenemos para hacer una salida de unidades y que peleen, se llama Sorti, pues efectivamente. Las descargas de cañones igualmente y la ruptura de murallas también han recibido sus propios sonidos. Bueno, podemos escucharlos por aquí abajo y efectivamente, como os digo, estarán gratuitos con el lanzamiento de la expansión. Y esto es todo, un día de desarrollo ultra cortito, no hay mucho más que decir. Así que nada más, espero que os haya resultado interesante, por lo menos, y nada más, nos vemos en el próximo. Chao, chao.